Tercer Misterio La Venida del Espíritu Santo Había dicho el Señor, yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, otro consolador para que permanezca con vosotros eternamente. Reunidos los discípulos, todos juntos en un mismo lugar, de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos estaban los apóstoles. Y Pedro, a quien rodeaban los otros once, levantó la voz y habló. Le oímos gente de cien países, cada uno le escucha en su lengua, tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean ni le meten en la cárcel, se convierten y son bautizados tres mil de los que oyeron. Tú y yo, después de ayudar a los apóstoles en la administración de los bautismos, bendecimos a Dios Padre por su Hijo Jesús y nos sentimos también borrachos del Espíritu Santo. No le apedrean ni 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 le apedre